Y chicos, pues tenemos el nuevo tema de Shakira con Bizarrap, La Fuerte Shakira ha lanzado hace unas horas su nuevo disco, Las Mujeres Ya No Lloran Y uno de los temas que destacan en ese disco es el tema que ha realizado con la colaboración de Bizarrap, La Fuerte Y ahora vamos a reaccionar a ella, let's go Música electro, esencia de Bizarrap Me gusta De haber sabido que iba a ser la última vez, te hubiera usado más, pero no te aproveché Pero todavía seguimos con esto, por favor Pero todavía seguimos ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, Saki? ¿Te quedaste con ganas del piquetón o qué? Y por creer que no tenías caducidad Guardé besos para después Con las ganas me quedé Te mentiría si digo que a ver mis fotos contigo no me hacen daño Vale ¿Lo sientes realmente o es para hacer el tema? Porque hace un año Si no te busco es que también tengo mi orgullo No pienses que no te extraño ¿Por qué te extraño? Otra noche más que paso sin verte Otra noche más que me hago una fuerte Borré tu número y pa' qué Si ya me lo sé No te olvido por más que aparente Que aparente Eso me suena Me siento como Leona en jaula Vamos a ver ¿Eres loba? ¿Eres leona? ¿Eres elefante? ¿Eres qué eres? ¡Por favor! ¡Ya estoy liado! ¡No sé lo que eres! ¡Y tú a mí! ¡No sé lo que eres! Yo me amo Dime ¿Dónde? ¿Cuándo es? ¿Cómo? Si tú me... ¡Uuuh! ¡El músico de Vista es la polla! Dime ¿Dónde? ¿Cómo? Otra noche más que paso sin verte Otra noche más que me hago una fuerte Borré tu número y pa' qué Si ya me lo sé No te olvido por más que aparente ¿De quién habla? ¿De quién habla? La esencia bizarrap impresionante como siempre Chavo Si tú quieres Yo me amo Dime 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 ¿Cuándo es? Si tú quieres Si tú quieres Dime Dime ¿Cómo? Otra noche más que paso sin verte Otra noche más que me hago una fuerte Borré tu número y pa' qué Si ya me lo sé Vale Al final ¿Nos parece que hoy en día Las letras no tienen fondo? Es decir Llevamos Bueno, si ya está acabando la canción Vale Bravo 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 Bizarrap increíble Música muy guapa Y acabó Vale Acabó Me ha gustado La música Está genial Bizarra como siempre O como casi siempre Lo hacen muy bien Voz de Shakira Espectacular Como siempre Es indiscutible La letra Deja mucho que desear Echo de menos Los temas de Shakira De los años 90 Inicios del 2000 Cuando tenían fundamento Y eran temas De mucha más calidad Que la bazofia Que nos están vendiendo ahora Y claro Cuando lo hacen Es porque se vende Ahí está El gusto musical Que hay hoy en día En el mundo Un aplauso Para Shakira Si os ha gustado el vídeo Chicos Darle a like Suscribiros Para más vídeos Como este Seguramente Este sea Uno de los últimos vídeos Que se va a subir En The Tester Clan Si siguen Sin tener apoyo Y nos vemos En otro vídeo Adiós A tipos como tú Si es que sigue Despechada Si es que sigue con lo mismo De quien cojones habla De quien cojones habla La música me gusta La música me gusta Como canta ella me gusta Ella también me gusta Pero por favor Las letras Las letras Esto es lo que gusta hoy en día Estas letras Yo os dejo Algunos de nuestros canales Secundarios Y más vídeos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Para que no os aburráis Nos vemos en otro Espera 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 Que tenemos canal de viajes The Tester Frank Está aquí Ahora sí Entrar Y ver Por donde viajamos Nos vemos en otro vídeo Adiós